Ana Rodera, Egunon, aquí a mi izquierda. Bueno, mi más calurosa bienvenida. Ha sido un descubrimiento conocer a Ana. Con el comité organizador eran las primeras cosas que hacíamos juntos. Hay que buscar a alguien con tiempo, claro, porque los buenos tienen una agenda que estoy en febrero, en enero, a quién vamos a traer, queríamos una mujer, si no una persona madurita, que también lo hemos conseguido. Bueno, pues por cambiar un poco, queremos dar también esta imagen y sabemos que hay mujeres TIC. Queríamos alguien que llegara a nuevas personas desde una perspectiva abierta, alguien que sea rápida, que anime, que ilusione, y esa era Ana. Ana Rodera es doctora en educación y en TIC, de la UOC, viene de Barcelona. Es muy dinámica, realmente es un poquito trampa lo de la ponencia plenaria, porque vais a trabajar de 10 a 11, porque ese es el espíritu. Si realmente estamos hablando todo el rato de la prensa colaborativo, pues de repente una hora hablando tampoco cuadraba mucho. Ella tiene una presentación de sí misma también, que también es colaborativa, entonces yo creo que con esto que te he contado, a triunfar. Gracias. Valor y Arturo hoy. Gracias. ¿Tú me dices algo? Yo misma. Yo... Ya está. Sí, vale. Pues Egunon a todos, y bueno, solo sé decir Egunon, es que Ricascoa, Agur, y Chacolí, y Zurito, ya. Es lo único que sé decir en euskera, pero bueno, algo que pueda. Bueno, lo primero de todo, os quería dar las gracias a Ede, y sobre todo a Iziar, porque se lo ocurre a mogollón, y yo quiero, bueno, que le deis un aplauso así para... Bueno, y ahora ya lo serio, lo serio, os voy a preguntar, ¿cuántos de la sala tenéis un dispositivo móvil con conexión a Internet? ¿Cuántos? Levantad la mano. Muy bien, o sea que podéis trabajar todos, bien, ¿vale? Ahora no hay excusas, todo el mundo puede, ¿vale? Entonces, bueno, la ponencia mía... Hola. ¿La ponencia mía? Nada, no te preocupes, yo no. Ahora os la proyectamos aquí. Es que son dos cañones diferentes y cuando va el mío no va el suyo. Sí, sí, no es fácil, no... No, no pasa nada. Bueno, me ha gustado que todos tengáis el dispositivo móvil, tenerlo a punto. ¿Cuántos tenéis Twitter? ¿Cuántos estáis tuiteando activamente el Moodle Mood? ¿Activamente? ¿Activamente? Vale, bueno, pues a partir de ahora más activamente. ¿Hay alguien que no quiera salir en las fotos o así? Que lo diga ahora o calle para siempre porque después no hay vuelta atrás. Ya tenemos la... Vale, perfecto. Bueno, pues esta es mi presentación. Ya sé que todos estáis pensando cómo ha hecho los dibujos y la letra, ¿no? Después os digo de dónde he sacado la tipografía y los dibujos los podéis sacar de una página web de los Marvel que podéis crear vuestros propios cómics en clase, vosotros o vuestros alumnos, ¿vale? Después me invitáis a un café y os doy la dirección y tal, ¿vale? Bueno, me invitas a un chacolí y os doy la dirección, ¿vale? Sí. Entonces, un poco el índice de la presentación... Bueno, estuve ahí rompiéndome un poco la cabeza y yo no soy nada teórica. Entonces, digo, bueno, pero en estos actos siempre tienes que poner un poquito de teoría. Entonces, el primer bloque es un poco de teoría, pero nada, tres cositas. El segundo bloque voy a hablar un poco de herramientas de la web 2.0 y de aplicaciones que muchos de vosotros igual tenéis ya en el móvil. Por ejemplo, Twitter lo tenéis en el móvil. ¿El WhatsApp lo tiene alguien en el móvil? No mintáis, casi todo. ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene? Ah, bueno. Ah, vale, vale. Gracias. Para llevarme la contra, gracias. Entonces, hablaremos un poco de algunas herramientas que no son educativas. No están diseñadas para ser educativas, sino que nosotros les tenemos que dar la fuerza a esa educativa, ¿vale? Y después el tercer punto, bueno, yo sé que aquí tengo solo 60 minutos de gloria, bueno, un poco menos porque Miquel se ha alargado... Bueno, no, acabo puntual, va. El cañón no se ha puesto en hora, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero es que cuando vosotros vayáis a casa, antes lo comentaba con Sara, que la gente sale con un ímpetu ahí de, uh, pues voy a probar, no sé qué, y cuando llegas a casa, ves la presentación y dices, guau, pues si no tengo ni un recurso y no está la rodera y qué voy a hacer con mi vida, ¿vale? Entonces, lo que os he hecho en el bloque 3, os he dejado una ficha que está accesible en internet, que os la podéis descargar y que os va a ayudar un poco, eso espero, a poder diseñar vuestras propias actividades dentro del aula. Y se trata de una ficha en estado beta, en beta perpetuo, ¿por qué? Porque cada uno la tiene que transferir a su contexto y ampliar o quitar elementos según sus necesidades, ¿vale? O sea, que no es personal y transferible, ¿vale? Y después tengo el bloque 4, ruegos, preguntas y lanzamiento de objetos. Esto es por si estáis muy dormidos, que lo del lanzamiento de objetos siempre motiva mogollón, ¿vale? También lo podéis probar en clase, les dais unos sugus, unos algos a vuestros alumnos, ¿vale? O cuando quieran reivindicar que se están aburriendo, pues también es un buen método, ¿vale? ¿Sí? Entonces, los objetivos un poco de la ponencia serían estos 4, ¿qué os parecen? ¿Están bien? ¿Estáis preparados? Nada, esto, no, espera, lo vuelvo a preguntar. ¿En este sector? ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¿En este sector? ¿Estáis preparados? Vale. Bueno, la intención es buena. Después ya... Bueno, ahora no te he traído buena gente. Bueno, de momento sí. Para la gente que no lo sepa, abrí una pizarra virtual, que por cierto, hasta fecha de ayer nadie puso nada, ¿vale? Una pizarra virtual, un Titanpad, ¿alguien lo conoce? Titanpad, ¿sí? ¿Vale? Lo habéis visto. Vale, es una pizarra virtual como si fuera un editor de texto como el Word, ¿vale? Pero imaginaros que lo podéis editar colaborativamente como podría ser un documento de Google Drive, ¿vale? La presentación esta, que todo el mundo está deseando tenerla dentro en su portátil, en su tablet y en su smartphone para verla, la podéis encontrar dentro del hashtag de Muteu. La subí ayer sobre las 3 de la mañana, más o menos, ¿vale? Para que os hagáis una idea de los cambios de última hora. Entonces, quien quiera se la puede descargar y no tiene por qué seguirme a mí, sino que puede ir avanzando o yendo por donde quiera, ¿vale? Sí, está dentro del hashtag de la conferencia, ¿vale? Sí. Muy bien, entonces, empiezo en el bloque rollo, voy a ir súper rápido en el bloque rollo. Entonces, estuve buscando ahí un montón de definiciones de lo que era aprendizaje colaborativo y tal, porque claro, yo tenía la mía propia, pero no voy a citarme, no voy a hacer rodera 2014. Entonces, encontré estas dos que me parecían interesantes, sobre todo por el concepto de juntos, ¿vale? Y por el concepto de interacción, reflexión grupal y respuestas conjuntas, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de toda la que es la parte de interacción y todo lo que es la parte del profesorado con nosotros mismos, ¿vale? Y los alumnos con nosotros. Y entonces, la parte también de trabajar, construir, aprender, cambiar y mejorar. Uy, me vengo con eco. ¿Vale? Yo creo que son palabras importantes que quizás las deberíamos tener dentro de las salas de profesores para que no se nos olvide, ¿vale? Aquí, por ejemplo, creo que en diferentes definiciones que fui encontrando, las palabras como roles. ¿Esto lo tenemos en cuenta? Pues muchas veces no. Miquel comentaba, ¿no? Lo de las competencias, que cada persona, pues tenemos unas competencias y tal. Y también, derivadas de esas competencias, las personas ejercemos unos determinados roles. Y también en el aula. Incluso como profesores, ¿no? Hay profesores que son como más restrictivos, otros que parecen el poli bueno y el poli malo. ¿Sí? ¿Os ha pasado alguna vez, no? Pues es un poco eso, ¿no? Y cómo esos roles tenemos que sacar el máximo provecho cuando trabajamos colaborativamente para conseguir esa meta común. Yo creo que eso es muy importante porque a veces no focalizamos. ¿Sí? Es como cuando vas borracho que no sabes cómo. ¿Sí? Pues yo creo que es importante eso. Cuando trabajas colaborativamente, ya sea en educación o en el ámbito que sea, tener un fin común. Y ese fin común van a ayudar todas las personas a poder conseguirlo. ¿Vale? Y es interesante el concepto este de, si no estuviésemos todos, no lo hubiésemos podido construir. Y esto es un ejemplo. Si solamente está ICIAR, tuiteando, llamándome por teléfono, haciendo un jancao, preparando este espacio, sería imposible. O igual tardaríamos 50 años, ¿no? Y vendría aquí yo ya con arrugas y pelo blanco. ¿Vale? Entonces es un poco la idea de que necesitamos a los otros para poder llegar más allá y cumplir el objetivo, ¿no? Que sin ellos no lo podríamos hacer. Y después, por ejemplo, el tema de los objetivos individuales y colectivos. Mucha gente se piensa que cuando hacemos o estamos trabajando colaborativamente, solo existe un objetivo del grupo. Y sí, es cierto, existe un objetivo del grupo, pero cada persona integrante del grupo tiene una misión y tiene un objetivo. Que está acorde con sus competencias, ¿sí? Y con sus habilidades. Y por tanto, coge y desarrolla un rol determinado. ¿Se entiende todo? He hecho un potipoti, pero me ha quedado bastante majo, ¿no? ¿Se entiende la línea? ¿Sí? ¿Vale? Entonces yo aquí he visto que Miquel también tenía alguna diapo así como de comparativa de aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo. Y aquí os he señalado, esto es para que os lo empolléis, ¿eh? Todo esto. Esta diapo y la siguiente os la podéis empollar. Entonces, aquí os he señalado algunos aspectos que yo creo que son interesantes, ¿no? Sobre todo el tema del objetivo. Buscamos el desarrollo humano. También muy en línea con lo que estaba diciendo Miquel. Pues yo creo que Miquel me ha visto la presentación. Esta noche. Porque había muchas cosas así. ¿Vale? Entonces, todo el tema del desarrollo humano. Lo que tenemos que potenciar es el desarrollo integral de la persona. ¿Vale? En este caso, facilitado a través de las tecnologías. ¿Vale? Pero es un desarrollo integral. Después, por ejemplo, el tema de la motivación. La gente viene súper motivada a los sitios. Intrínsecamente, ¿verdad? Vosotros llegáis aquí. Muchos de vosotros, por ejemplo, yo creo que este evento es uno de los que puedes decir que la gente viene motivada intrínsecamente. O sea, nadie le ha cogido del cuello y le ha dicho, vente, vente a ver a la rodera y vente a ver a la vecía. ¿Verdad que no? Habéis venido por voluntad propia. Muchas veces los alumnos no vienen así. Entonces, es un poco, tenemos que buscarles y tenemos que motivarles para que les salga, ¿vale? Esta motivación intrínseca. Si yo soy un profe y llego y pongo los apuntes y pongo el PowerPoint y hago esto, motivación cero patatero. Pero es igual que si yo llego y hago lo mismo. ¿Sí o no? ¿Sí? Es un poco lo que vosotros queréis, tenéis que proyectarlo y actuar en consecuencia con los alumnos. ¿Vale? Entonces, aquí el tema de la motivación intrínseca, súper importante. El tema de la creatividad, que también lo ha comentado Miquel, a ver si he estudiado un poco así, un poquillo, ¿eh? La taxonomía de Bloom, ¿sí? Bueno, yo la archivo, luego os paso una diapos. ¿Vale? La taxonomía de Bloom dice que en el nivel más bajo desarrollamos actividades de recordar. Sois de mi quinta, más o menos, ¿eh? Rollo treinta y pico y así. ¿Cómo me puedes decir? No, bueno. En un margen de error de diez años arriba o quince y ya. Más o menos. Más o menos. Pero ¿os acordáis en clase? Casi todo lo que hacíamos era aprender por repetición, como loros. Y era un rollo patatero. Pero es que después llegamos como profes y muchas veces desarrollamos el mismo tipo de actividades. Y cuando éramos alumnos era como, jo, yo no quiero, esto es un rollo patatero. Yo cuando sea profe, bueno, no quería ser profe, yo quería ser monja de pequeña. Pero yo pensaba, no es verdad mirarme ahora. Claro, y yo pensaba, claro, y cuando llegas a profe y tienes la oportunidad de cambiar, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no haces lo que te hubiera gustado que te hiciesen? Porque siempre había, yo tenía una monja que era súper pro, que se dejaba bigote y tenía las piernas peludas. Y esta monja nos sacaba el patio y nos enseñaba geografía en el patio. Y hacía los mapas dibujados en el suelo, con la arena. Y eso nos quedaba mucho más. Y hacíamos el río Ted y el río Guadalquivir y tal, con los cubitos, con agüita de la fuente. Y a mí no se me va a olvidar nunca dónde está cada río. Por ejemplo, un aprendizaje mucho más experiencial. Pero nosotros tenemos el poder de cambiarlo o no. Entonces, en la pirámide esta, que os comentaba de la taxonomía de Bloom, en la parte más baja están las actividades de recordar. Que yo no digo que no se hagan. Lo que pasa es que no puede ser que siempre hagamos ese mismo tipo de diseño de actividad. Y en la parte más alta de la pirámide, ¿qué tipo de actividades están? ¿Nadie? ¿Qué tipo de actividades están? ¿Sí? La creación, la creatividad. Además, si tú te lees los informes, el PISA, no sé qué, desde Europa, ¿qué se está pidiendo? Se está pidiendo gente creativa. ¿Sí? Todo el mundo quiere trabajar en Google. ¿Por qué? Jo, porque son unos frikis y son súper creativos y tienes cinco restaurantes y no sé cuántas cosas en la empresa. Pero la gente quiere personas creativas, tanto en la empresa como en la docencia, como que tus alumnos sean creativos. Pues eso lo tenemos que promover. ¿Vale? Y haciendo actividades de repetición, día sí, día también, no lo conseguiremos. Dentro de la pirámide esta, de la taxonomía del room que os comentaba, hay diferentes tipos de actividades que podéis desarrollar. Después os pasaré una chuleta para que tengáis ideas, ¿vale? Porque si no es como, sí, sí, la rodera nos dice todo esto, pero el cómo, que es lo que me pasa a mí cuando voy a las conferencias, que digo, bueno, ¿y el cómo qué? Se ha acabado la ponencia y no me han dicho cómo. ¿Sí? ¿No os pasa? ¿Qué es del rollo? Va, me ha soltado todo el rollo, taca, taca, y no me dice nada. Pues después os dejaré el cómo podéis empezar a redactar actividades que estén en diferentes niveles dentro de la taxonomía del room. ¿Os parece bien? Sí. A qué sector le parece mejor, ¿eh? Aquí, por ejemplo, en la parte de productividad, ¿vale? Me parece interesante lo de, el objetivo es lo que se aprende con la experiencia colaborativa, ¿vale? Está el aprendizaje, digamos, de la asignatura, pero también el aprendizaje que es el que se desarrolla cuando yo trabajo con ella, ¿sí? Cuando ella tiene unas competencias, yo tengo otras, ella tiene unos objetivos que yo conozco, ella conoce mis objetivos y nos evaluamos críticamente. Ahí hay otro tipo de aprendizaje, ¿vale? Que también se tiene que evaluar y que reconocer, porque muchas veces no se reconoce, ¿sí? Aquí os he dejado otra chuletilla. Me lo ocurra bastante, ¿eh? Porque había cada tocho de chuleta y estos están bastante bien. Entonces, esta de aquí, por ejemplo, el profesor, lo típico que nos están diciendo cada día, el rol del profesor tiene que ser guía, acompañante, facilitador, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces con las horas que tienes? Pues muchas veces, y si miento me lo decís, vuestra vida social se reduce, ¿verdad? A veces, porque tienes que dedicarle unas horas extra, ¿sí? Para planificar bien cómo vas a ayudar a tus alumnos, para guiarlos bien. No es solamente el hecho de estar en clase y ya está y soltar el rollo, ¿vale? Entonces, muchas veces, incluso desde los equipos directivos, no se tiene en cuenta que a veces nos queman, ¿sí? Y que en el aula quizá tendríamos que estar dos en clase, ¿sí? Y muchas veces lo que hacemos como profes es llegar y cerrar la puerta, ¿vale? Entonces, igual tenemos que repensar qué tipo de acciones tenemos que desarrollar en clase como profes. Para eso, para ser guías, para recibir una crítica constructiva, ¿vale? Yo son preguntas que lanzo, y podéis no estar de acuerdo y tal, pero yo creo que son preguntas que lanzo para que os las planteéis y en la medida que sea posible las intentéis responder en vuestro centro, ¿vale? Pero es muy importante que sepáis definir qué acciones tiene que hacer un profe cuando guía a un alumno, ¿vale? ¿Qué significa que tengo que estar, por ejemplo, con las tecnologías las 24 horas del día respondiendo? No, quizá tengo que marcarle unos límites y decir, voy a responder a las cuestiones de 7 a 8 de la tarde y se acabó, ¿vale? Después, por ejemplo, el tema de la responsabilidad de la tarea. Aquí lo que hemos comentado antes, tanto los alumnos como yo como profesor, tenemos unas tareas muy marcadas y muy estipuladas, ¿vale? Entonces, es importante que todo el mundo sepa lo que hace todo el mundo, para que en un momento dado yo le pueda decir, te has colgado, y fiar, esto no lo has hecho, ¿vale? Y muchas veces desconocemos lo que están haciendo los compañeros de grupo, hablo, por ejemplo, a nivel de profesor. Yo no sé qué está haciendo mi paralelo, que está dando Natus igual que yo, ¿vale? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es activar fuentes de comunicación, ¿vale? Y con los alumnos, cuando trabajamos colaborativamente, también les tenemos que enseñar a saber qué es lo que están haciendo el resto de sus compañeros, ¿vale? Para que ellos sepan después, hacerles una crítica constructiva. Si yo no sé qué hace ella, yo no le puedo después decir, oye, pues no has hecho bien tu trabajo, o creo que, o no le puedo ayudar, ¿vale? Sí. Y, bueno, esto os lo empolláis en casa y ya está. Entonces, yo estaba pensando en casa, cómo os podía hacer una presentación, ¿vale? Con el concepto de trabajo colaborativo, pero tal y como yo lo veo, así como rollo de estar por casa, ¿no? Y se me ocurrió lo del equipo A. Sois de mi quinta, ¿os acordáis del equipo A, no? Chan, 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 ¿sí? Era como súper emocionante. Entonces, era como una definición súper sencilla de lo que es trabajo colaborativo. Pues nada, tenemos un equipo, ¿sí? Un equipo de alumnos que normalmente es entre 3 y 6 alumnos, ¿vale? Que puede variar en función de, pues el tiempo que tenga, el objetivo de aprendizaje que yo quiera trabajar, los contenidos, ¿vale? Pero normalmente me muevo entre 3 y 6, para que todo el mundo tenga protagonismo. Esto es muy importante, porque todo el mundo quiere sus 10 segundos de gloria, ¿sí? Si yo ahora os hago aquí 10 segundillos, seguro que sois felices, la cámara os enfoca, os echan 3 fotos, ¿sí o no? ¿Vale? Pero 10 segundos, no más. Entonces, tenemos un equipo, ¿vale? Una misión, ¿sí? ¿Os acordáis que siempre les pasaban cosas chungas y tenían que entrevistarse con no sé quién y les decía, os ha pasado tal, ¿vale? Una misión, en nuestro caso, ¿cuál es la misión? Tenemos objetivos de aprendizaje y también colaborativos, ¿eh? Pero tenemos objetivos de aprendizaje. Vale, muy bien. ¿Y qué pasa? Pues que hay que idear un plan de trabajo, que no lo hago yo. O sea, yo lo que les pongo es las bases, ¿vale? Y les planteo una situación problemática o les planteo la misión que tienen que conseguir y yo lo que les voy a ayudar es a planificar un poquito esto. Pero yo no lo hago, ¿sí? Pues acordáis, el equipo A que cogían con 3 churros, 2 cables y un chicle, te abrían una puerta, ¿sí? Pues es un poco, estos serían los mecanismos, las acciones que van a desarrollar los alumnos. Y cuando digo que yo cojo y les ayudo, es que les digo, bueno, pues esto lo podemos hacer, podemos plantear una resolución de problemas, ¿sí? Este es el problema, ¿qué vamos a hacer para resolver el problema? O podemos plantear un proyecto, por ejemplo, un proyecto hoy aquí sería el proyecto MoodleMood. Pues que todo el mundo tuitee, que todo el mundo utilice el WhatsApp para informar, que todo el mundo utilice, pues por ejemplo, Facebook, o que todo el mundo utilice el sketch. El sketch os suena a todos, ¿verdad? Todos tenéis el sketch, ¿verdad? ¿No? Ajá. ¿Vale? Y después, la parte final, que era una solución compartida. Al final, todo el mundo tenía protagonismo para llegar hasta aquí, ¿sí? Y salían victoriosos, y el Murdox iba con la tal, y el guapo siempre ligaba con tal, y el otro fumaba, ¿sí? ¿Vale? Pues un poco, yo creo que es una idea como muy, bueno, creo que es muy visual y explica muy bien qué es lo que significa el trabajo colaborativo. ¿Os parece bien o qué? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? Sí. Después, por ejemplo, cuando trabajamos colaborativamente, esto ya lo sabéis todo. Todo, todo, vosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos cooperando, ¿sí? Yo estoy ayudando al otro y el otro me está ayudando a mí. La responsabilidad, esto es súper importante, porque muchas veces los chavales nos llegan que son responsables cero patatero. Porque tiene la mamá que le lleva la mochila, porque tiene el papá que le lleva no sé qué, porque todo se lo hacen ellos, y no tienen límites. Y es muy importante que aquí, en este apartado de la responsabilidad, es una responsabilidad individual y colectiva, que esto también es interesante, ¿sí? Que ellos tienen que responsabilizarse no solo de sus acciones, sino que tienen que tener en cuenta las acciones del resto de los miembros del grupo para, en un momento dado, darles un toque. Y esto nos pasa en el trabajo, ¿nunca? ¿Sí o no? Sí, con sinceridad, con la mano en el corazón. Sí. Y muchas veces lo que nos pasa es que no sabemos cómo reaccionar, y no sabemos dar una crítica constructiva. Y al revés, nos dan una crítica y decimos, hola, lo que me está diciendo este, ¿cómo se ha pasado? Entonces, eso lo tenemos que trabajar ya desde el aula, a dar y recibir críticas, pero críticas constructivas. Si yo ahora salgo por aquí y me abucheáis, bueno, quedaré a la altura del betún, ¿vale? Pero si llegáis y me decís, Joana, pues aquí has hecho una burrada, he dicho algo que mi pierna miraba así y digo, uy, ya era después, ¿vale? Pero eso me ayuda a mí, porque yo después hago una reflexión, ¿vale? Y digo, ah, pues mira, para la próxima presentación, en vez de decir esto, pues diré lo otro, ¿vale? Pero eso implica una reflexión y una inversión de tiempo, que muchas veces no lo tenemos, ¿vale? Después, por ejemplo, toda la parte de comunicación, las tecnologías que nos permiten, pues comunicarnos sincrónica y asincrónicamente, y encima enviarnos fotos, que encima añaden incluso al face to face, ¿vale? Pues tenemos que aprovechar eso cuando hablamos de aprendizaje o de trabajo colaborativo con tecnología, que por ejemplo en Moodle lo tenéis, tenéis los foros que podéis hacer comunicación asincrónica, después fuera de Moodle tenéis 40.000 en Meetings, por ejemplo, que podéis, o el típico Skype que lo conoce todo el mundo, un Hangout. ¿Cuántos habéis hecho un Hangout? Sin miedo arriba, ¿sí? Y funciona, ¿no? Ahora funciona bien, antes se colgaba, ¿sí? Bueno, pues un poco tenéis que aprovechar las posibilidades de esta comunicación sincrónica y asincrónica para que, por ejemplo, los grupos puedan seguir trabajando. Y yo puedo hacer un Hangout y que los alumnos de ese grupo estén trabajando en un documento, en un Google Drive presentación, estén haciendo un Hangout y conjuntamente estén editando ese documento, por ejemplo, ¿vale? Después, por ejemplo, el tema del trabajo en equipo, todo lo que es el tema de la confianza y el liderazgo. Hay gente que es líder y que, bueno, innato le sale ese rol, hay gente que no. Pues un poco intentar establecer el equilibrio entre los grupos. Pero esto no quiere decir que siempre hagáis grupos homogéneos, porque hay veces que no interesa hacer grupos homogéneos, ¿sí? Hay veces que nos interesa por el tema que sea hacer grupos heterogéneos. Tenéis que ver y conocer a vuestros alumnos parte personal, que esto también lo ha dicho en Miquel, ¿no? Lo de la persona, lo social. Tenéis que saber cómo son vuestros alumnos para, en un momento determinado, apostar por hacer grupos que, bueno, pues mira, a lo mejor los que tienen mejores notas, igual en este trabajo específico necesitan estar juntos, ¿vale? Pero en otro no. Pero para eso tenéis que conocer a vuestros alumnos, ¿sí? Yo ya sé que es mucho trabajo, ¿eh? Yo como profe a veces me vuelvo loca. Y después todo el tema, por ejemplo, de la autoavaluación. La autoavaluación me refiero a evaluación del propio alumno, ¿vale? De qué he hecho yo y soy consciente. Es igual que cuando estáis en el trabajo, ¿verdad? Que os autoavaluáis y pensáis, no, igual cada día no, ¿vale? Pero hay veces que te sientas el domingo y dices, ¡fuah! Es que esta formación la di tan mal o la di tan bien o esto lo podría cambiar o esto tal, ¿sí? Pues hemos de fomentar la autoavaluación del alumno. La evaluación entre los miembros del grupo. Esto ya es muy difícil, ¿eh? Pero si tenemos varios grupos en clase que se puedan evaluar entre ellos. Claro, tenemos que establecer mecanismos. ¿Eso cómo lo haces? Pues, por ejemplo, el tema de la gamificación. Se me ocurre, ¿eh? ¿Verdad que todos tenéis, no sé cómo se dice en castellano, gumets? Estos pegatimitas de estas. Sí, gumets. Sí, gumets de estos, ¿no? Pues nada, ¿por qué no pueden evaluar con esto, con gumets? Cuando éramos en infantil, ¿verdad? ¿Verdad que cuando hacéis una cosa chula salís con el gumet aquí? Yo no digo que les pongáis un gumet aquí a alguien de 20 años porque te dirá, ponte el gumet donde... ¿Vale? Pero, no, es verdad. Pero bueno, es un sistema, ¿vale? Es una forma. Y de hecho, por ejemplo, si estáis en Moodle 2.5, pues podéis utilizar el sistema de baches, por ejemplo. ¿Vale? Hay talleres a la tarde, claro. Claro, hay talleres a la tarde. Aprovecho la ocasión para publicitarlo. ¿Vale? Entonces, un poco eso, ¿no? Se tiene que evaluar y tenemos que evaluar tanto las personas como el proceso como el producto final. ¿Vale? Y para eso también hay un taller a la tarde que patrocina a Maitella sobre rubricas. Te aprovecho la ocasión para decirlo. ¿Vale? Y después, por ejemplo, ¿qué trabajamos también? Pues la creatividad, el pensamiento crítico, la confianza, la autoacetación. Este me parece muy interesante porque el trabajar con grupos, hay estudios que dicen que, por ejemplo, gente que viene de fuera se integra mucho mejor. O gente que tiene discapacidad, cuando trabajamos con grupos, están mejor aceptados. ¿Vale? Entonces, también es un tema a tenerlo en cuenta cuando tenemos que diseñar, cuando tenemos que aplicar una determinada metodología en el agua. ¿Vale? ¿He dicho alguna incoherencia gorda hasta ahora? ¿No? Bien. Vale. 25. Vale. Bien, bien. Aquí os he puesto un poco más, un poco de más de rollo por si queréis profundizar. ¿Vale? Solo os interesa la parte azul. La parte negrita es para, culturilla general de domingo por la tarde de café, para quedar bien. ¿Vale? Entonces, hemos hablado de interdependencia positiva, salir un poco del yo para llegar a nosotros. ¿Sí? Cuando el trabajo colaborante tenga menos, tengo que pensar también en mis compañeros, no solo yo, yo, yo y mi ombligo. También hemos hablado de responsabilidad y compromiso individual. ¿Sí? El tema, por ejemplo, de los límites, el tema del autoconocimiento. ¿Vale? Después hemos hablado también del tema de la interacción, del face to face o virtual. Pensad que, por ejemplo, a alumnos muy tímidos les encanta lo de lo virtual. ¡Les encanta! Yo era la típica niña gorda, fea, con granos, que se ponía en la última fila y nunca preguntaba nada. Nada. Me daba un miedo atroz. ¿Sí? Pero en cambio, yo con el ordenador, vamos, ahora soy capaz de decirle de todo a todo el mundo, porque no me corta. ¿Vale? Entonces tenéis que aprovechar las ventajas que os da en este aspecto, ¿eh? De la interacción, el poder utilizar las tecnologías para aquellas personas que son un poco más retraídas, por ejemplo. ¿Sí? O aquella persona que tiene dificultad, yo cuando estoy muy nerviosa hablo muy rápido. Estoy nerviosa, se nota, ¿no? ¿Vale? Cuando estoy muy nerviosa, pues hablo muy rápido. Claro, pero cuando estoy delante del ordenador, que yo puedo decir, voy a enviarle un mensaje a Itia y le voy a poner un vídeo del YouTube de agradecida y emocionada. Pero yo lo pienso, tengo un tiempo, ¿vale? Entonces también debéis tener en consideración eso, ¿no? Que cuando yo cojo y tengo la tecnología delante y el alumno la tiene delante, tiene un momento para coger y hacer como su momento zen antes de lanzarlo al mundo exterior. ¿Vale? Después hemos hablado también de habilidades sociales y comunicativas, que las comunicativas se ligarían aquí. Y hemos hablado del procesamiento de grupos, ¿sí? Del trabajo grupal. Voy bien de tiempo. Ligando con lo que decía Miquel, cuando yo trabajo colaborativamente, estoy preparando para la vida personal y profesional. Porque cada vez más empresas están demandando, ¿sí? Trabajos en grupo. ¿Y qué pasa? Que la gente cuando lleva tres días trabajando con otra persona, no la aguanta. Y si el grupo son de cuatro personas, bueno, acaban fatal. La mayoría de las veces. ¿Vale? Por eso es importante que ya desde pequeños empecemos a trabajar así. Y en las universidades. Muchas veces se trabaja así en infantil. Cuando llegas a primaria un poquito, cuando llegas a la ESO va decayendo. Cuando llegas a la universidad ya es como, ¿para qué? ¿Vale? Pues yo creo que se tiene que mantener esa línea porque las empresas están demandando eso. ¿Vale? Después, enfrentamiento a los problemas. Vamos. Es que muchas veces nos llega un problema y nos quedamos así como, ¿qué voy a hacer yo ante esto? Y si tengo más gente a mi alrededor con la que tengo que colaborar para resolverlo, es como, ¿y cómo nos vamos a poner de acuerdo? En cosas tan sencillas como eso. Pues si lo trabajamos desde la base es mucho más fácil. Esta de aquí. ¿Qué se está pidiendo ahora? Que la gente sepa buscar información. Bueno, utilizamos el Google todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y el Vigo? Así. Regular, ¿eh? Regular. ¿Sí? ¿Y el Scoopy? No es esto, ¿eh? No es esto. ¿Y el Scoopy? Ah, muy bien. Aplicado yo, esto. Aplicado. ¿Vale? O por ejemplo, para compartir información. El Dropbox, ¿no? Si hacemos un documento lo compartimos allí. O Google Drive. ¿Sí? O por ejemplo, esta presentación que está colgada en Calameo. ¿Verdad que todos subís vuestras presentaciones en Calameo? ¿O al Slideshare? ¿Esto os suena? ¿Sí? ¿Vale? Pues hoy en día es muy importante saber dónde buscar la información, ¿sí? Cómo transformarla, analizarla y cómo transformarla para crear algo nuevo. ¿Vale? Y ahí es donde entra en juego lo de la compartición de conocimiento. ¿Vale? Yo no digo que se tenga que compartir todo. ¿Vale? Pero sí que hay determinadas cosas que yo creo que es de recibo compartirlas. Por ejemplo, esta presentación yo que gano quedándomela. Me sube loco cuando llega a mi casa y digo, mira, mamá, ¿qué te hace la presentación he hecho? No. No, yo la dejo y si puede servir para que otra persona la reutilice, pues está bien. Yo ya me doy por satisfecha porque yo ya el trabajo ya lo he hecho. Otra cosa es cuando trabajas para empresas o determinados colectivos que te vetan y te dicen que no puedes hacerlo. ¿Vale? Pero yo creo que en el ámbito docente creo que está bien el compartir porque la verdad es que ayudas a compañeros y a que elijas procesos. Ayer, por ejemplo, me comentaba un malte que una de mis presentaciones... Esto es muy raro que lo digas. Bueno, pero lo digo. Que una de mis presentaciones se la había pasado a una amiga suya que estaba haciendo mobile learning. Porque su amiga era muy justa de tiempo y mira, le di una idea. O sea, pues a eso me refiero. Y a veces entre el propio colectivo de profes del mismo colegio estáis haciendo cosas muy similares y no tenéis idea. Y estáis haciendo lo mismo una y otra vez. ¿Vale? Muy bien. Y después el tema de valores. Vale, 30. Muy bien. ¿Sí? Que aquí tenemos el de igualdad, equidad, solidaridad y libertad. Yo creo que estos valores también tendrían que estar igual en la sala de los profes para que no se nos olvide. ¿Vale? Y esto todo el mundo sabe la definición y no me voy a parar a explicar. Bueno, voy un poco tarde. Vale, herramientas. Esta me mola un mogollón. Bien, coger vuestros dispositivos. Vale. Herramientas. Aquí os he dejado enlaces a aplicaciones educativas. ¿Vale? Estas son específicamente educativas. Aquí hay un montón. Si os las acabáis me lo decís. Yo os mando más aplicaciones y más servicios para casa. Esto es para que vayáis cacharreando los que tenéis curiosidad. ¿Vale? ¿Este proyecto lo conocéis, el guapis? Yo soy guapis, pero ¿este proyecto lo conocéis o no? ¿No? Bueno, es un proyecto muy interesante porque no solo presenta servicios y aplicaciones que podéis utilizar en el aula, sino que te dicen los profes, esto me ha funcionado como el... o esto me ha ido súper bien de esta manera. Y eso agiliza un montón el trabajo. Pero no para hacer un copy-paste, que ya os estoy viendo. Del rollo, yo me pillo la herramienta, hago chubi-dubi y ya en mi clase sale bien, porque a veces salen unos churros. No, este proyecto es interesante para que tengáis una visión crítica, para que no perdáis el tiempo por la red navegando, sino que vais directamente aquí, miráis, ah, pues me interesa una aplicación para generar vídeo. Ah, pues mira, está esta de este profe que probó con un grupo de tercero de primaria. Pues voy a ver cómo puedo transferirlo, ¿sí? Transferirlo. No copy-paste, no control-c, control-v, ¿sí? Transferir. ¿Cómo puedo transferir eso a mi aula? Porque mi aula tiene un contexto determinado, con unas condiciones de luz, de temperatura, de tipo de alumnado, diferentes a la persona que ha puesto esa actividad. Pero yo os lo recomiendo, sobre todo cuando no sepáis por dónde tirar, que digas, I'm lost, ¿vale? Pues me voy aquí y miro las experiencias. Y a partir de ahí, pues puedo decir, ah, pues me inclino por esta o por esta otra. Pero lo que es muy interesante es que la gente pone las cosas que van mal. O sea, no es que hacer una moodle mood de cosas que van mal. Porque realmente de eso se aprende. De, porque te va mal, entonces tú llegas a casa, reflexionas tal, y llegas y dices, bueno, pues voy a intentar aplicar esta solución. No todo siempre va a ir bien. Y es importante que conozcamos que ha ido mal, lo compartamos, para que a otra persona no le pase lo mismo. Le pasará otra cosa, pero lo mismo no. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. A ver, a ver, con más frío, ¿eh? Me están igualando. ¿Vale? Tenéis un incentivo extrínseco y sabroso. ¿Vale? No digo más, solo proyecto esto. Entonces, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora, tenemos diferentes herramientas. Twitter, más o menos todo el mundo controla. ¿Vale? Esta de aquí, el creador de collage de vídeos, ¿lo conocéis? ¿De qué? El creador de collage de vídeos. Sí, de Android. ¿Vale? Pues los que no lo conozcáis o no tengáis ningún creador de vídeos en el móvil o en la tablet, ¿vale? Os lo podéis descargar, ¿sí? Os podéis descargar este, os podéis descargar el Magisto y el Animoto. En un plis, en cinco minutos. Y entonces lo que vamos a intentar es hacer, en nuestro proyecto es Moodle Mood, Moodle Mood 14, ¿vale? Vamos a intentar hacer, pues, un vídeo, ¿sí? Con esta herramienta, con esta o con Magisto o con el Animoto. Y tenéis cinco minutos. Ese vídeo tiene que decir algo de la Moodle Mood. ¿Preparados? ¿Cómo que no? Si, descarcárselo un momentico. Vais aquí al enlace, creador de collage de vídeos, Google Play, Play Store, sí. Sí, sí, sí. ¿Vale? Ahora estamos trabajando, el proyecto sería Moodle Mood 14, ¿sí? Y yo, por ejemplo, podría poner fotos de las personas que están aquí, ¿vale? Si esto me lo llevo a Ciencias Naturales, lo que podría hacer es fotos de los diferentes árboles que rodean este espacio, ¿vale? Y yo cojo y como tenemos un hashtag, como tenemos un hashtag, yo le digo a mis alumnos, oye, pues subir todas las fotos de los árboles a este hashtag. Y después yo cojo y le digo a mis alumnos, oye, y después me decís, de cada foto que está subida, me respondéis qué tipo de árbol es, por ejemplo, ¿vale? Y esto lo podréis hacer por grupos. Si tenéis cinco grupos, podéis hacer cinco hashtags diferentes, ¿vale? Y si queréis hacer una competición, lo que podéis hacer es que cierre un grupo y yo voy a otro, ella colga sus fotos, yo colgo las mías y nos respondemos, por ejemplo, ¿vale? ¿Se entiende esto? Sí. Pero esta herramienta lo único que os hace es eso, os genera un pequeño vídeo con fotos que podéis subir y le podéis poner un pequeño texto también, ¿vale? Si tenéis tablet va mejor porque el smartphone es un poco pequeñito. ¿Qué? No, pero cinco minutos, y solamente que os bajéis la aplicación y nada, echáis cuatro fotos y la montáis. ¿Va lento? Bueno, pues entonces os la dejo para el café que saldrán las fotos más chulas. Para el carajillo, ¿no? Entonces, vale. Es mejor que digo yo que saldrán más animadas las fotos. Bueno, después probamos esto, pero yo lo que os intento transmitir es que esta herramienta no es educativa. No es, yo la hago. Yo he elegido que van a salir los alumnos y van a hacer una foto de las hojas y las van a poder tocar, ¿sí? Y si yo estoy trabajando con Animoto, por ejemplo, puedo hacer un vídeo corto y el alumno me está explicando qué es esa hoja y dónde la ha encontrado, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Vale? O yo, por ejemplo, puedo hacer un recorrido por el casco antiguo de Bilbao y puedo echar fotos a edificios emblemáticos y un alumno puede explicar esos edificios y ya no los explico yo, ¿sí? Y la forma que tienen ellos de comunicarse seguramente les entrará mejor que yo. Y eso no quiere decir que yo después no amplíe información, ¿vale? ¿Sí? ¿Esto lo conocéis el linoid? ¿No? Pero esto que os voy a explicar, sí. ¿Os acordáis en el cole cuando os ponían el... en Catalae Suru, ¿cómo es? El corcho. El corcho, gracias. ¿Os acordáis de los corchos esos de color marrón? ¿Sí o no? Que poníamos... Te decía, mañana trae una noticia, ¿eh? Y la rodera venía con su noticia, ¿eh? Y se daba cuenta de que todos los padres compraban la vanguardia y llevábamos todos con la misma. Pues esto es un corcho digital, ¿vale? También la tenéis en el móvil. Yo en el móvil no la recomiendo porque la pantalla es muy pequeña y te vuelves gueño cuando quieres poner cosas, ¿vale? Pero si tenéis tabletita o el portátil mismo lo podéis utilizar. Entonces, el linoid lo que hace es una pizarra digital. ¿Para qué me puede servir? Vale, vamos a trabajar un proyecto colaborativo. A ver, un tema que te interesa, sí, tía. Así hago de frente. Más que la mueven mucho. Más. Venga, tonta, venga, que yo lo sé. Vamos a hablar del cambio climático. El cambio climático. Muy bien. Un tema cada día. Vale. El cambio climático. Resulta que hacemos una votación en clase y el tema que les interesa a mis alumnos es el cambio climático. Que no las mates. Que no las lengua. Que no las natus. Les interesa el cambio climático. Muy bien. Oye, pues yo les digo, vamos a hacer una lluvia de ideas y con el linoid tenéis posits de diferentes colores. Y yo divido la clase y digo, mira, estos cuatro sois el posit de amarillo, estos sois el posit rojo y esos sois el posit verde y esos el azul. ¿Vale? Pues ahora decirme, ¿qué se os ocurre? Lluvia de ideas. ¿Qué podríamos trabajar del cambio climático? ¿Qué recursos podríamos obtener? Pues uno de los del grupo verde igual dicen, ah, pues, vídeos. O igual otro dice, ah, pues yo tengo una revista, yo tengo no sé qué. Lo podéis utilizar como lluvia de ideas. Pero es lo del corcho de toda la vida. ¿Sí? Corcho, corcho, yo voy poniendo posits, ¿vale? ¿Qué añade? Añade el hecho de poder poner un vídeo. Con el corcho no puedes poner un vídeo. Puedes poner la URL del vídeo, ¿sí o no? ¿Vale? O puedes poner un podcast. O puedes subir un documento. ¿Sí? Lo único que necesitas es compartir la URL de tu pizarra. ¿Vale? ¿Qué puedes hacer también? Puedes hacer una programación. Puedes hacer que los alumnos, cada grupo tenga un linoid, una pizarra virtual o un corcho virtual, ¿vale? Y que desde allí se programe, ¿vale? Para seguir un proyecto que han diseñado. Porque cuando tú estás escribiendo el post-it tienes la opción de calendario. Por ejemplo. ¿Vale? ¿Alguien lo ha probado alguna vez? ¿No? El linoid. El linoid. Sí. ¿No? ¿Hay otro parecido al Padlet? ¿Os suena? ¿Sí? Es más o menos como he explicado, ¿verdad? No he dicho ninguna cosa fea. ¿No? Vale. Pues las compañeras, ¿cómo os llamáis? Hola. Hola. ¿Machen? Pues ellas dos saben del Padlet. Les preguntáis a ellas, a mí no, ¿eh? A ellas. ¿Vale? Sí. ¿Y os funciona bien en clase? Muy bien. ¿Para qué la habéis utilizado? Para una campaña de la Paz. Ah, mira. Para que los chavales fueran volcando todos los recursos que se encontraron de paz, vídeos, cuentos y demás. Muy bien. ¿Y después haces un análisis? ¿Los chavales subían y después qué hacían con eso? Miraban y miraban porque se habían repetido, cambiaban, mejoraban. Muy bien. Para que eran los padres también. Muy bien. Ah, eso está bien, ¿eh? Difusión. Que vean que hacemos algo en clase. Sí, porque a veces se piensan que llegamos allí y es como, viva la fiesta. No, no, no. Me parece bien. Dime. ¿Para el ejercicio de la literatura? Muy bien. Yo ya, por ejemplo, yo le he preguntado a Ezea directamente, ¿y de qué quieres hablar? Pero ahí todavía vamos un paso hacia atrás, que es que ella les pregunta de qué quieren hablar. Y aquí hay una lluvia de ideas del tema. Y al final salió el tema. ¿Cómo votabas? ¿Cómo votaban? O cómo no? Al final todo es que la mayoría de las herramientas también es importante para el servicio de la X que lo está haciendo. Subir otra vez el punto. Sí. Además, pensar que, por ejemplo, casi todas estas herramientas tienen la posibilidad de embeber. Que no embeber, ¿eh? Que ya lo veo. Todo el mundo sabe lo que es embeber sin pudor. Bueno, ya lo explico. Pues si alguien no lo sabe. Embeber o incrustar es cuando, por ejemplo, tenéis este corcho digital y os da un código HTML. Este es de los informáticos, yo no entiendo nada de eso. ¿Vale? Pero es un código que tú puedes, lo copias y lo pegas y lo puedes poner en tu blog, en tu Moodle, ¿sí? Y lo que hace es que el corcho este virtual lo puedes, la gente lo puede ver desde tu página web, por ejemplo, del cole o desde el blog del cole, ¿sí? ¿Vale? Y no tiene necesidad de irse a la dirección del Linoin. ¿Vale? Lo integra, lo inserta, lo embebe. ¿Sí? Bueno, esto después lo podéis probar, también os lo podéis descargar. Ya os digo, mejor si trabajáis con tableta y con portátil, ¿sí? Porque si no ya os quedaréis con el ojo para allá. Bueno, el WhatsApp. El WhatsApp es, vamos, yo lo quiero. ¿Podéis hacer de trabajo colaborativo? Pues que monten un grupo. Si saben todos montar un grupo, ¿sí o no? ¿Las notas de audio? Claro. ¿Las notas de audio cuántas de vosotros las utilizáis? ¿Cuántos? La verdad. Pero la gran mayoría estamos ahí escribiendo un texto y a veces dices, pues si le tengo que decir, hola, qué tal, mira, que me ha ido muy bien la conferencia y ahora me voy a hacer un cafetillo y tal. Pues si tengo que escribir eso me tiro dos horas. En cambio, si lo digo, habilidad comunicativa. ¿Sí? ¿Vale? Y por ejemplo, yo puedo coger y me imagino, ¿no? Y si eres una persona súper importante y yo les digo a mis alumnos, no, pues que tenéis que entrevistar a deportistas mujeres. Importante, ¿eh? Deportistas mujeres de vuestro entorno, ¿vale? Bueno, pues quiero que les hagáis una entrevista. Pues vas con el WhatsApp y le haces la entrevista. Y cada pregunta, ¿sí? Y eso queda recogido. Y eso coges después y lo puedes compartir. ¿Se entiende? Y ya no estoy utilizando el recurso aparte de solo texto. Es que tenemos otras cosas y no las estamos utilizando. Yo no digo que no se escriba, ¿vale? Y yo cuando veo una falta de ortografía, por cierto, si veis alguna, decidme. Yo como que me enervo, ¿vale? Pero es importante que pensemos que ahora tenemos a mano otros recursos. Es que aquí tengo un vídeo. Aquí puedo hacer vídeo, ¿sí o no? Y puedo hacer un audio. Pues a partir de ahí puedo hacer una entrevista, puedo montar una mini película, ¿sí? Hay 40.000 aplicaciones. En los enlaces que os he dejado podéis experimentar, ¿vale? Mi idea también que salgáis de aquí es que ir más allá del texto, ¿vale? Porque si no, para hacer texto, pues seguimos haciendo esto y no utilizamos nada más, ¿vale? Ah, y el skitch me gusta mucho. Esto también lo probáis luego, ¿vale? El skitch lo que hace... Bueno, Evernote, ¿lo conocéis? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. El Evernote... ¿Quién no lo conoce? Vale. Levantad la mano, que os vean. Poneros de pie, poneros de pie. No, no. Ah, no, ¿eh? Ah, no de pie, ¿eh? Claro. Pero, ¿ves? Esto es un buen momento. Ya. Ah, entonces nada. Vale, vale. Pero esto pasa en caso real, ¿no? De, ay, yo no lo sé, yo no quiero que se sepa que no lo sé, ¿vale? Pues tenemos que intentar evitar eso. Entonces yo lo único que quería que era que os levantaseis para que a la hora del café un alma a cándida caritativa vaya y se lo explique. ¿Sí? ¿Vale? Un cuanto antes cosas que has dicho es SIA. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿eh? Ahora es como, eh, que no pienses que yo... Pero no pasa nada porque no todos tenemos que saber de todo. ¿Sí? ¿Vale? Y era también una de las cosas que había por allí del Einstein, que esto, todos somos ignorantes, o todos somos muy listos, ¿vale? O todos somos muy ignorantes porque no todos sabemos de todos los temas. Pues el sketch es una herramienta que va conectada con el Evernote y lo que te permite hacer es capturar una imagen y ponerle anotaciones, ¿vale? Esto para la gente de lengua es estupendo de la muerte. Porque yo, que en inglés soy un cero patatero, digo, ay, mira, vamos a estudiar el cuerpo humano en este grupo, ¿vale? Dos miembros del grupo van a trabajar parte superior y dos miembros del grupo parte inferior. Pues ellos están en su casa con los colegas y digo, ICIAR, que yo te voy a hacer una foto de las shoulders y de la face, ¿vale? Y entonces yo cojo, le hago la foto, ICIAR, que es mejor que hacerse la muñeco o el libro, ¿sabes? Porque yo con ICIAR tengo una relación. A ver, no penséis mal. O sea, que es mi amiga, ¿sabes? Entonces yo cojo, le hago la foto y le escribo shoulder, o le escribo face, o le escribo lo que... Ya no sé mucho más, ¿eh? ¿Vale? Yo le escribo eso y eso cómo lo... ¿Y eso dónde se queda? Oye, otra vez, por ejemplo. O lo subo a Moodle, o lo... ¿Sí? ¿Se entiende? Y yo estoy haciendo un trabajo colaborativo porque mis otros dos compañeros, por ejemplo, Fernando y Sara, estarán haciéndole la foto a las piernas de Maite. ¿Sí? Y fingers y no sé qué. ¿Vale? Y estamos trabajando inglés de esa forma. Y si yo tengo el WhatsApp, pues puedo hacer la pronunciación. Fingers. ¿Sí? Y yo la subo al Twitter y otro me va a decir, jo, pues tía, pronuncia es súper bad, no es fingers, es fingers. Y me puede coger y enlazar una página web que existe, que es sobre el idioma inglés, y te salen las pronunciaciones del inglés de diferentes países de Europa. ¿A qué eso no lo sabíais? Pues ya lo sabéis. ¿Vale? Aquí os he dejado también el sketch, el Smart Voice Recorder. Normalmente todos los que tenéis smartphone os viene ya una aplicación para grabar God. ¿Vale? Pues aquí esta aplicación, bueno, os la he puesto porque me parece bastante interesante y podéis grabar mucho. ¿Vale? Gracias. Sí, podéis grabar mucho. Entonces, ¿para qué la puedo utilizar? Pues todo el tema, por ejemplo, de entrevistas. O el tema de evaluación. ¿Sí? Porque yo estoy haciendo algo virtual. ¿Sí? Pues también lo podría hacer para el tema de evaluación. Oye, ¿qué te parece? ¿Y cómo ha funcionado el grupo? ¿Y qué te parece el profe? ¿Vale? Y estamos yendo más allá del formato textual. Imagínate si esto lo tienes que picar. Te mueres. ¿Sí? Te mueres o no. O haces una pedazo de rúbrica de esas que te estás ahí media hora como profe pensando y después nada es en la mía y no sirve para nada. ¿Vale? O si no, podríamos plantearlo desde aquí. ¿Vale? ¿Os están ocurriendo algunas ideas para vuestra aula? ¿O una? ¿Sólo una? ¿A alguien no se le ha ocurrido nada? ¿Nada? Ay, qué majos. ¿Qué les has dado? Otro recursillo, este, mira, el Quick Office. Si vas en bici no te lo aconsejo, pero si vas, no hombre, no porque, pero si vas por ejemplo en metro, lo típico que tienes, pues 20 minutillos o en autocar, lo que sea, aquí lo que te permite es editar presentaciones, documentos, sí, desde Google Drive. ¿Vale? Desde aquí. Entonces, ¿para qué va bien? No va bien para hacer esta preciosa presentación, claro que no, pero va muy bien para las ideas iniciales. ¿Sabéis lo típico que cuando estáis con colegas, ay, se me ha ocurrido algo, y cogéis la servilleta y escribís. Y esas son las mejores ideas, después cuando les dais un poco más de tiempo. Pues para los alumnos igual, tú puedes crear un documento en clase de Google Drive o lo crean ellos, y ellos por ejemplo en el camino para casa, pues igual están trabajando en la presentación, que tienen que hacer el próximo día sobre el cambio climático, sí, y después hay uno dentro del grupo que se encarga de ponerla bonito, pero el resto va haciendo las aportaciones, sí, va poniendo como los índices o va poniendo las informaciones más relevantes, y ya tendremos a otro que se encargue de, por ejemplo en este caso sería Pernan, de ponerlo bonito, ¿vale? Sí, Pernan, grande, grande, sí. Esta también es una herramienta muy interesante, pero sobre todo tablet y un portátil o un ordenador de sobremesa, porque aquí os quedáis veños, no quiere decir que no. Yo fui a actualizar el Wip Office y encontré que Google había sacado un documento o documentos que hacían exactamente lo mismo y se integraron luego el perfil en el Drive y de desestabilidad. Vale, sí. ¿Y le va bien? ¿Le va bien? No, pero yo me la apunto, después hablamos tú. No, no, pero está bien, gracias. Esto es otra cosa que os puede pasar, por ejemplo, cuando dais formación sobre 2.0, te llega alguien y te dice, no, es que esto ya no existe, ¿y tú cómo? Si lo miré hace dos días. O de repente Twitter, tú llegas allí y ves tu perfil y dices, uy, no soy yo, pero dices, si me han cambiado todos los botones. Con las herramientas de la web 2.0 os puede pasar eso, ¿vale? Que hay un desarrollo, vosotros no os enteráis, os enteráis cuando ya lo han aplicado, porque normalmente no te piden permiso. Entonces, ser conscientes de que una herramienta que hoy está, igual mañana no puede estar, ¿vale? Normalmente las que todo el mundo utiliza como Dropbox, está, o Google Drive, es difícil que se caiga, pero os puede pasar que herramientas así, pues alguna de vídeo, súper chula y tal, igual se cae porque no tiene suficiente gente, ¿vale? Que no os alarméis, no pasa nada, y no tenéis por qué saber de todas. Eso es muy importante, ¿vale? Porque es imposible. ¿Vale? Ay, voy bastante bien, ¿no? Vale. Entonces, ahora, para trabajar colaborativamente se tienen que dar una serie de condiciones, por ejemplo, el tema de los incentivos. ¿Verdad que cuando he puesto la diapos del subvisto del mundo, bueno, a todo el mundo igual no, ¿eh? Pero alguien ha dicho, ay, mira, haga un subvisto, ¿eh? Estaría bien. Pues los incentivos tenéis que pensarlos cuando ideáis el trabajo del grupo, ¿vale? No tienen que ser, por ejemplo, cuando somos mayores, los incentivos normalmente dices, ah, pues un poquito más de dinerito, ¿no? A veces no es el dinerito, a veces es que te dejen más flexibilidad horaria, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando diseñéis actividades colaborativas, pensar en qué incentivos vais a dar a vuestros alumnos individualmente, que puede ser un budget, ¿sí? O qué incentivos vais a dar y qué incentivos vais a dar grupalmente, ¿vale? Después, todo el tema de la responsabilidad compartida, no solo entre los alumnos del grupo, sino también responsabilidad compartida entre los profes, que esto no lo hacemos. Y cargar con una piedra tú solo, pues es un poco duro. Y si además estás un poco así como para allá, nadie te hace ni caso, ¿vale? Entonces, intentar aliaros con... Siempre hay cuatro frikis en el claustro, ¿sí o no? Pues ahí aliarse, ¿vale? ¿Sí? Y después, por ejemplo, también debe haber una ampliación de los equipos directivos, ¿sí? Y quien dice equipos directivos, dice el gobierno y dice todo el tema de Miquel, de apostar por la innovación y por la creatividad. Y con esto de la innovación a todo el mundo se le llena la boca, porque hay gente que dice ¡Uy, yo innovo, mogollón! ¡Ah, sí! ¿Y tú qué haces? ¡Uy! Pues yo les pongo un PowerPoint y no veas, y tú, ah, pues... Oye, pues bien. Que yo no digo que con el PowerPoint no puedas innovar, ¿vale? Pero la palabra innovación lo que implica, por ejemplo, para mí personalmente, es que tienes que ir más allá, ¿sí? Cambio es, yo voy a ir de aquí a aquí. Lo que me ha pasado esta mañana ha sido un cambio. Que mi amiga Ana ayer me lleva y dice, mira, aquí está la Termibus, vamos a hacer todo el camino. Yo, ah, sí, muy bien, Ana, y me lo ha cortado todo. Vale, pues ves por aquí. Y esta mañana me he despistado en la primera calle, pero he llegado, ¿eh? He llegado, ¿eh? No, al Termibus, ¿sí? He llegado por otro camino, he hecho un cambio, pero he llegado al Termibus, ¿sí? Innovación que sería que yo salgo de mi casa de mi amiga Ana y llego hasta aquí. He evolucionado, no he ido al Termibus, he ido más allá, he llegado aquí. Y he llegado puntual, ¿sí? Se entiende, es ir más allá. Si no veis más allá es un cambio. Que no digo que esté mal, que a veces hay que cambiar, ¿vale? Pero que creo que hay que ser consciente de lo que es el cambio y de lo que es una innovación. Y muchas veces la innovación se genera a partir de muchos cambios, ¿vale? ¿Sí? Después, por ejemplo, todo el tema de prioridades compartidas, que es el sentimiento de que cuando yo estoy haciendo un proyecto, ojo, pues que los alumnos se tienen que sentir que es suyo y que están implicados, ¿vale? Y vosotros también, ayudas externas, lo que os comentaba. Y si entran dos profes a la aula, ¿qué? Y si entran ese alumnado de magisterio que está haciendo prácticas, yo no sé cuántas prácticas, cuánto tiempo hacen ahora, pero en mi época eran tres meses. En tres años, ¿eh? Tres meses de práctica. Que claro, si nunca habías estado con niños, se te caía el moquillo, ¿no? Porque decías, Dios mío, vienen a por mí, ¡ah! ¿Sabéis las películas de Tenerife? ¡Ah, se acerca! Claro, yo decía, madre mía, pues con tres meses de práctica, ¿qué más? Pues yo creo que es muy importante, a lo mejor se tendría que establecer un sistema de, bueno, pues la gente que esté estudiando en la universidad, que venga, porque también muchas veces, no por ser jóvenes, ¿no? Tienen la mentalidad más fresca. Y fijaros que os digo, no por ser jóvenes, porque yo me he encontrado cada joven, yo soy de educación física, se ve, ¿no? Y me he encontrado cada, lo típico del patio, las niñas volei y los niños fútbol, y yo así. Pues me duele, me duele el alma, ¿vale? No es cuestión de edad, es cuestión de mentalidad. Entonces yo creo que es importante que, por ejemplo, pues con las universidades, oye, pues tráete a los chavales de prácticas aquí, y que no sean tres meses, que a lo mejor sean seis meses y en vez de estar cuatro horas estén dos. Porque el chaval de prácticas te puede aportar y tú le aportas a él, porque te está viendo en acción y encima te está ayudando, ¿vale? Y si encima te hace críticas constructivas, muchísimo mejor, ¿vale? Y después todo el tema también del apoyo y la confianza, tanto entre los miembros del grupo alumnos, que ya sabéis que los niños muchas veces son, bueno, dicen las verdades, de tú estás gorda, tienes un grano en el culo, bueno, todas esas cosas, ¿vale? Pues un poquito también trabajar esos aspectos y también de apoyo y confianza con nuestros propios compañeros, ¿vale? Porque yo creo que es fundamental. En el trabajo nos pasamos un montón de horas y hay veces que no sabes ni quién tienes al lado. Yo no digo que tengas que ser amigo de todos, pero creo que también se tiene que establecer un clima, que estamos trabajando con personas, ¿vale? Que fomente, que todo esté como estable y que nos ayude a ser, bueno, a ser mejores personas y estar un poquito felices. Aquí os he hecho, nada, ya acabo, que me quedan 10 minutos de gloria, ¿vale? Aquí os he puesto un poquito también a la hora de diseñar, ¿qué tenéis que tener en cuenta? ¿Vale? Pues puntos como muy concretos, esto por ejemplo es la chuletilla, que si os vais al baño, que estáis 30 segundillos en el baño, pues os leís esto y ya podéis salir y decir, se me ha ocurrido no sé qué, pensando solamente en estas cosas, para un proyecto colaborativo, ¿vale? ¿Sí? Aquí son, esto ya es por si estáis en el lavabo más tiempo, la verdad es que es claro, pasa, ¿no? Pues estos aspectos los tendréis que valorar también, pero son aspectos de sentido común. Si yo estoy haciendo trabajo colaborativo, ¿qué quiero? Que cada alumno sea escuchado, pues es lo que quiero yo como persona, ¿no? Y que se me respete, y que se me haga una crítica, y son todas cosas de sentido común. Yo quiero transmitir información, y yo quiero compartir mi conocimiento, si yo no me lo quiero quedar, pues tengo que fomentar que los alumnos propiciar estrategias para que los alumnos lo hagan, ¿vale? Aquí os he dejado este mapa que no se ve muy bien, no es mío, es que os hace un poco su sango, pero estaba bastante bien, intentaré a ver si lo puedo poner con mejor resolución, ¿vale? Y es una chuletilla, esto ya por si estás en el baño ya que dices, estoy desatado, ¿vale? Me dices, ya te lo miras, ¿vale? Después, por ejemplo, cuando estoy programando trabajo colaborativo, yo puedo hacer trabajo colaborativo a diferentes niveles. Puedo hacer un trabajo colaborativo que no son excluyentes, ¿eh? Y pueden ser uno detrás de otro, de acceder a la información. A mí, por ejemplo, en el tema del cambio climático, me puede interesar que en un momento dado todo el mundo esté buscando información, diferentes recursos, tanto de papel, como vídeos, como audio, ¿vale? O me puede interesar, en un segundo momento, ¿sí? Esto se lo proporciono yo y lo que me interesa es que hagan una valoración, un análisis. A ver si, ¿vale? ¿Sí? ¿Y este análisis cómo lo pueden hacer? Sí, las plantas son no sé qué. O lo pueden hacer, ostras, pues en el año 1950 pasó no sé qué grabándolo, por ejemplo. O haciendo una performance. ¿A qué no le mola vestirse ahí un día, sabes? ¿Sí? Por ejemplo, si estoy haciendo sociales y yo tengo que explicar Cristóbal Colón, pues seguro que tienes una bata de tu abuela, ¿sabes? Y puede salir la persona, ¿me entendéis lo que quiero decir? Hemos recopilado información sobre todo lo que es el descubrimiento de América, aquí hay un análisis de la información y aquí habría un vídeo de alguien, por ejemplo, de uno de los alumnos que se caracteriza como Hernán Cortés o como Cristóbal Colón, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Sí? Y esto sería un proyecto, el descubrimiento de las Américas. Y pueden tener patatas y podemos hacer... ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y va mucho más allá del texto. ¿Vale? Después, todo el tema de personalidades. Pensad que tenemos, ya lo he comentado antes, diferentes perfiles. Pues igual que aquí. A algunos les pareceré que son una payasa total y otros pensarán, ¡Jo, la rodera, por mal, ma, oye, he salido allí como... ¿Vale? Entonces, tener en cuenta todas esas personalidades de los alumnos para después también cuando hagáis grupos establecer roles. A veces al principio tendréis que ser vosotros los que establezcáis los roles. ¿Vale? Porque muchas veces el alumno no se conoce. Pero a medida que van creciendo, sí, se van conociendo más. Y ellos mismos dentro del grupo, cuando tú lo generas, ya sale el típico que tiene siempre mogollón de ideas. O sale el típico que dibuja muy bien. ¿Vale? O sale el típico que dice, no, 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 yo voy a buscar información porque tengo un abuelo que colecciona sellos y para tal. ¿Vale? ¿Sí? Esto tenerlo en cuenta. Aquí os he puesto algunas definiciones de algunos roles que se pueden asumir. Y aquí lo típico, ¿no? Pues el docente, ¿cómo tiene que ser? Motivador. Y motivador, ¿qué es que sea motivador? O, ¿qué quiere decir la gente de comunicación? Jo, pues que fomente que los alumnos hablen entre ellos por diferentes canales. Que sintetice lo que se ha dicho. Porque muchas veces nos pasa que se abra un foro. Foro de debate. Uh, todo el mundo ahí. Venga, tal, no sé qué. ¿Y quién cierra eso? ¿Y a qué conclusiones hemos llegado? Si después de mi ponencia no llegáis a nada, o sea, es como, si la rodera soltó hace un rollo, más o menos, la camiseta me moló de la rodera, pero no cerré nada. O sea, ¿qué te llevas? A ver, el profe tiene que cerrar, por ejemplo, los foros. O tiene que cerrar un wiki. ¿Sí? Tiene que abrir una página del wiki, pues, conclusión, o llamarlo como queráis. O acuerdos, lo que sea. ¿Vale? Tiene que presentar experiencias. Porque muchas veces nos ha pasado que te dicen, bueno, y ahora bajaros esta aplicación. A ver si os suena esto, ¿eh? Os bajáis esta aplicación de vídeo y hacéis un proyecto de la Moodle Mood. ¿Eh? Y sí, os suena, ¿no? ¿Vale? Y os quedáis todos así, como, ¿qué me está contando? Pero si yo os digo, por ejemplo, eso, pues, hemos hecho un proyecto de los árboles y ha pasado esto y tal, vosotros ya tenéis un referente y a partir de ahí hacéis una transferencia. ¿Vale? Por eso de lo de presentador de experiencias. Y crítico constructivo. Es que hemos de practicar con el ejemplo. Si no lo hacemos, nuestros alumnos no van a aprender. ¿Vale? Yo no digo que seamos infalibles. Pero hay que hacerlo. Y evaluador y supervisor. Y no punitivo. ¿Vale? Que somos mucho de, esto no va... Bueno, no todo el mundo, ¿eh? Pero hay mucha gente que es como muy agresiva diciendo las cosas y muy punitiva. Yo creo que las cosas, si las dices con una sonrisa y las dices bien, pues entran mucho mejor. A todas las edades. ¿Vale? Esto os lo dejo para casa. Esto es lo que os decía de la taxonomía de Bloom, que esta chuleta va súper bien. Porque aquí, esto es una rueda interactiva, que si entráis en internet vais tocando y se os van a... Está en inglés, es un inglés básico. O sea, copiáis, pegáis al Google Translator y os enteráis de todo. ¿Vale? Y entonces aquí os propone también actividades. Y aquí es interesante porque tú dices, muy bien, en este proyecto colaborativo, mira, voy a hacer dos actividades de aplicar y una actividad de crear. Y aquí te pone verbos que te pueden ayudar a redactar la actividad. ¿Sí? Verbos. Por ejemplo, si yo hablo de diseñar, ya me está implicando crear. Pero si yo hablo de listar, me está implicando recordar. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Sí o no? Sí. Vale. Uy, ya, miren, que los tengo dominados. ¿Vale? ¿Vale? Entonces es un poquito que tenéis que pensar qué tipo de actividades o de tareas quiero que realicen mis alumnos. Y estos verbos os van a ayudar, ¿vale? A redactarlas. Y después, imaginación al poder. Y todo sirve. Todo sirve, me refiero, la película que vistes de Avatar, la noticia que te leíste de no sé qué. Esos son cosas inspiradoras. Hablar con alguien. Os voy a confesar, ¿eh? ¿Qué es lo que me tomo yo? No. Sí, el vermú. El vermú. El vermú. Para desayunar. El vermú. No, para desayunar nada, que si no ya llega un poquito. El vermú. Que estás súper colapsado. Tu vermutito, sales y ya. Cada uno se tiene que buscar en los métodos. Pero es verdad que muchas veces podéis sacar recursos de cosas que no pensáis. ¿Vale? Aquí os he puesto también, esta también me la he currado, ¿eh? La taxonomía de Bloom, ¿vale? Diferentes tipos de, diferentes niveles de tareas. Y aquí aplicaciones que os podéis descargar. No son educativas. Les tenéis que dar vosotros el talante educativo para que se conviertan en, por ejemplo, el lino, en actividades para realizar análisis. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, os he puesto los 10 pasos para desarrollar un proyecto, pues es lo típico, ¿no? Que tiene que ser motivador, que tiene que estar acorde con los objetivos y los contenidos que tú vas a dar, que tiene que impactar. O sea, si tú llegas un día y dices, no, mira, es que yo voy a hablar de la película Avatar. Pues que cuando lleguen los chavales tengas un trailer de Avatar ahí puesto. ¿Vale? Por ejemplo, después toda la parte del tiempo. Muchas veces se nos echa encima. Salud. Toda la parte de la rúbrica, ¿vale? De evaluación. Bueno, pues esos son aspectos que debéis considerar. Y ya os digo que en 10 pasos, si los seguís más o menos, os puede quedar un proyecto medianamente chuli. ¿Vale? Después le dais otro, vais al baño otra vez, os lo miráis todo y, ¿vale? Y producís. Aquí os he puesto, por ejemplo, cuando quiero desarrollar trabajo colaborativo, ¿cómo lo hago? Bueno, pues lo podéis hacer diseñando actividades de pensamiento crítico. Y básicamente lo que tenéis que hacer es responder a las Ws. ¿Os acordáis cuando estudiabais inglés de lo del who, how, no sé qué? Todas las Ws. Pues si respondéis a eso, podéis plantear pensamiento crítico. O podéis hacer resolución de problemas, ¿vale? Respondiendo a estas cuestiones. Tú les planteas esto, trabajan por grupos, ¿vale? Y ya lo tienes aquí ordenadito. Estoy explicando el cómo, ¿vale? Os estoy explicando el truco del mago. Esto. ¿Sí? Esto desarrollado es lo que os va a permitir. Café. ¿Sí? La Flipped Classroom, ¿os suena? ¿Eh, Flipped? Sí. ¡Eh, Flipped Classroom! Y si la oiga, súper Flipped. La Flipped Classroom, lo que consiste, así, muy vagamente, bueno, muy, así como muy... Es, ¿os acordáis que en el cole el profe os daba la vara y nos íbamos a casa a hacer los deberes, ¿no? Vale, ahora hacéis los deberes en el cole y dais recursos que no son pesados para que los chavales los consulten en casa, ¿vale? Es una definición así como muy básica de lo que sería una Flipped Classroom. Y el diseño, el design thinking, esto se lleva mucho en empresa. Y sobre todo para cursos de ESO, bachillerato y tal, está muy bien, ¿vale? Y entra en juego todo lo que es el proceso de comprender. Aquí hay una parte social súper importante, de entrevistas, de hacer fotos de un sitio, de analizar esa información, ¿vale? De crear prototipos y de testar ese prototipo y finalmente crear un producto final, ¿vale? Esto ya os digo, sobre todo cursos superiores les está empezando a hacer. Y va muy bien porque liga como el trabajo en empresa. Aquí os dejo un enlace que es muy interesante, que tenéis posibles actividades a realizar y recursos de la web con los que los podéis realizar. ¿Vale? Y aquí os he dejado, mi obra basta, os he dejado la chuleta que os comentaba, ¿vale? Si clicáis sobre el enlace, se os abre una chuleta, es mucho más larga que esta, ¿vale? Que os sale una ficha donde podéis ir rellenando los diferentes campos y yo espero que os ayude a desarrollar un proyecto, ¿vale? ¿Sí? Después le podéis quitar, poner lo que queráis. Pero he intentado todo lo que acabo de decir, oye este patatero, lo he intentado recopilar todo aquí, ¿vale? ¿Sí? Y entonces, no sé si hay un incentivo, ¿eh? Os he puesto también 20 propuestas, ¿vale? Por si alguien no está inspirado, pues puede coger las 20 propuestas estas de aquí, mirárselas, transferir, no copiar, transferir, ¿vale? Y también os hablo del plan B. Y si no va la tecnología, ¿qué hago? Que esto es muy importante. Bueno, pues siempre tenéis que tener un plan B. Y en este caso, por ejemplo, si Twitter no me va, pues lo puedo hacer con un mural en la clase o lo puedo hacer con la pizarra, ¿vale? Es un ejemplo. Entonces aquí os digo un poquito los por si, ¿vale? ¿Qué no puedes olvidar? Pues tener siempre un plan B, lo de motivar. O sea, tú no puedes llegar a la clase y llegar como... Yo entiendo que hay días que estás un poco así, ¿vale? Pero bueno, pero no puede ser tu actitud de cada día. Después todo el tema de que tienes que dar voto y voto a los alumnos, ¿sí? Y que ellos expresen, que muchas veces llegamos a la uni y yo me pongo... Bueno, yo me ponía muerta cuando tenía que hablar en público y de hecho todavía hoy me pongo mala, ¿vale? Pues un poquito eso. El recurso está en el bolsillo, esto es súper importante. Casi todos los chavales tienen smartphone o tablet o en muchos coles ya tenéis dispositivos. Aprovecharlos, ¿vale? Después todo el tema del impacto. Si yo cojo y les meto una presentación ahí o les meto una imagen... Ellos son muy visuales, ¿vale? La sociedad de ahora. Pues meterles una imagen que se queden así, con todo el tema Nigeria, Holly, ¿vale? O la copa de fútbol femenino. Oye, pues hay un anuncio de una chica alemana que está jugando al fútbol y mete la pelota en la lavadora. Eso tiene muchas implicaciones. Si yo pongo ese anuncio, a partir de ese anuncio se puede generar un debate, por ejemplo, sobre igualdad. ¿Vale? Y recordar eso, que somos facilitadores y guías, que tenemos que colaborar con nuestros compañeros y que no reinventemos la rueda. O sea, que si esta presentación os puede servir, la cogeis, la reaprovecháis y no os lo ocurréis desde el principio porque son muchas horas de insomnio. Y con esto y un bizcocho, os dejo este vídeo. Bueno, yo no sé si os lo habéis ganado.